Cuando tumbó a Rigo Armenta, de todos lados tiraron, y a su 38 super, los tiros se le acabaron, como ya no tenía parque, por eso lo remataron. Señores, ya me despido, ahí va un saludo sincero, al rancho de San Francisco, y también el comedero, así se acabó el corrido de Juventino Quintero.